Yo lo que le diría a la gente es que hoy más que nunca tenemos que mantener las medidas. Este fue el mensaje que envió a todos los habitantes de la región brunca la directora general de salud Priscila Herrera en su visita de este viernes a Pérez Celedón. Este sábado se cumple un año de pandemia en el país y Herrera fue claro que hay dos aspectos que hay que destacar en torno a esta emergencia nacional. Este país tiene dos grandes fortalezas como lo son el sistema de salud que es un sistema de salud robusto que nos ha permitido crear y expandir la capacidad para poder dar la atención que se merecen nuestros ciudadanos. Y por otro lado el sistema nacional de gestión de riesgo que es un sistema que tiene años que se han venido preparando para eventos o emergencias y que hemos generado una excelente articulación. La baja de casos y el aumento de recuperados en la región es un aspecto que tiene que seguir ligado al cumplimiento de protocolos. En un proceso de vacunación que es medular para lograr esa inmunidad de rebaño y no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Entonces en este momento no tenemos que confiarnos ni sentir que ya esto pasó, al contrario, es hielo muy delgado y no podemos bajar la guardia para lograr alcanzar esa inmunidad que llegará. Pero si es un proceso, vamos un poco lento, dependemos de esa disponibilidad de vacunas. Todo el planeta está buscando y está comprando estas vacunas. Costa Rica inició, recibimos en diciembre y hemos ido aumentando esa capacidad de aplicación. Pérez Celedón registra 76 personas fallecidas por COVID-19.